Muy buenas noches a todos, a las autoridades políticas que nos honran con su presencia, al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la presidencia Karina Milei, al gabinete que nos honra también con su asistencia a este evento, y a los empresarios que nos acompañan esta noche. Quiero saludar también cordialmente a quienes integran el equipo de la Fundación Faro y que han hecho un trabajo excepcional para que este evento saliera tal como está saliendo esta noche, y a quienes me acompañan en la dirección de la Fundación, Axel Kaiser, Adrián Ravier y Alberto Venegas Lynch-Hijo, que preside el Consejo Académico Internacional. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inauguración de la Fundación Faro. Somos una organización sin fines de lucro, radicada en la República Argentina y con comprometida con la promoción de los principios de la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado, junto con los valores históricos que han forjado nuestra cultura nacional. Inspirados en el espíritu liberal de nuestra primera Constitución y el legado político y cultural de la generación del 80, trabajamos por una Argentina que libere su potencial y alcance un desarrollo pleno y duradero. Nunca como antes se logró tanto consenso social para impulsar nuestras ideas. Por eso tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad y formar a los cráneos de mañana. Para que esto no sea un accidente, para que esto no sea un simple error de la Matrix, para que las reformas sean sostenibles de forma intergeneracional, incluso cuando el destino o la coyuntura o los mismos ciclos del capitalismo pongan a prueba nuestra fe. Aquí reside la importancia de que el empresariado se involucre y ocupe su rol en la batalla cultural. Para lograrlo, desde la fundación que hoy inauguramos, impulsamos la formación y la capacitación de cuadros técnicos, políticos y liderazgos y referentes culturales en diversas áreas de la sociedad. A continuación, quiero contarles algunos de los proyectos que forman el esqueleto de nuestra fundación y después haré algunos comentarios de índole estratégica que involucra el trabajo venidero. En primer lugar, tenemos una academia de formación cívica. Vamos a formar el desarrollo económico, teoría política, diseño y ejecución de proyectos y competencias y aptitudes de distinto tipo a ciudadanos con vistas a ocupar lugares de liderazgo en los distintos ámbitos de la sociedad. Buscamos ser un semillero de actores sociales que promuevan las ideas de la libertad. En segundo lugar, diseños de políticas de gobierno. Vamos a tener un think tank, un tanque de pensamiento que diseñe políticas de gobierno conforme a los principios del capitalismo de libre empresa, el gobierno limitado y la protección de las libertades individuales. En tercer lugar, megáfono de las ideas pro mercado. Apoyaremos y nos asociaremos con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que den la batalla cultural y hagan docencia sobre el capitalismo de libre empresa y sus beneficios sociales, con el objetivo de formar ciudadanos económicamente educados con confianza en el capitalismo de libre mercado como un sistema pujante de organización social. En cuarto lugar, cursos y seminarios para jóvenes profesionales y emprendedores. Brindaremos capacitaciones, cursos y seminarios en asociación con distintas instituciones para transmitir habilidades empresariales, gestión financiera y ética empresarial desde una perspectiva liberal. Número cinco, ruta de inserción para emprendimientos. Este es un programa para vincular a los emprendedores con mentores, con potenciales inversores y con otros emprendedores de su rubro. Por cierto, quiero anunciar una colaboración con Endeavor. Como primer proyecto tendremos una colaboración con Endeavor. Desarrollaremos un programa de formación para emprendedores y pequeñas empresas en etapa inicial de sus proyectos, abordando las barreras de conocimiento, redes y financiamiento con el objetivo de acelerar el crecimiento empresarial. Conectaremos con los emprendedores a los sponsors del programa, que son empresarios consagrados. Esto a lo que hace a la presentación formal de la Fundación Faro. Y a continuación quiero hacer algunas disquisiciones de orden teórico que tienen que ver con el espíritu de la Fundación que hoy estamos inaugurando. Quiero referirme en primer lugar a un concepto que se ha venido expresando en los últimos tiempos cada vez con mayor frecuencia y que lo he mencionado varias veces en esta intervención, y es el concepto de batalla cultural. ¿Qué significa la batalla cultural? La índole de este concepto es esencialmente política. Cuando hablamos de batalla cultural hablamos de política. Hablamos del campo de la cultura, no simplemente como un campo del ocio, del entretenimiento, de la contemplación, ni siquiera como un campo de la ilustración, tal como se lo concibe tradicionalmente el campo de la cultura. Sino como un campo donde se determinan las relaciones de fuerzas políticas, donde lo que está en juego es algo llamado opinión pública, donde lo que está en juego son los valores, los usos, las costumbres, las ideas, las historias, las palabras, el lenguaje, los relatos, los símbolos, las imágenes, las representaciones. Todo aquello que es relativamente intangible, pero que configura los marcos con arreglos a los cuales emprendemos la acción humana. Cuando hablamos de batalla cultural estamos, por lo tanto, hablando de poder. Estamos hablando de poder cultural. ¿Qué es el poder? Max Weber, uno de los clásicos de la sociología, brindó una de las definiciones más concisas y citadas de lo que significa la palabra poder en su obra magnífica titulada Economía y Sociedad. Max Weber decía que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad aún contra toda resistencia y al margen de las fuentes de esa probabilidad. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que la probabilidad de imponer una voluntad está abierta a la determinación de distintas fuentes. Existen distintos tipos de poderes. Vamos a suponer, perdón Nahuel que te use de ejemplo, pero te tengo el frente. Vamos a suponer que yo quiero que Nahuel haga X. Mi voluntad es X y quiero que la ejecute Nahuel. Para aumentar esa probabilidad ocurre que yo tengo un arma en mi bolsillo, saco mi arma y la apunto a la cabeza a Nahuel. He aumentado significativamente mi poder porque la probabilidad de que Nahuel responda a mis deseos ha aumentado con arreglo a la presencia de un arma que apunta a su cabeza. Ese tipo de poder le llamamos poder armado. Otro ejemplo sería si yo tengo acceso a esferas del poder público y político y soy capaz de determinar las normas que rigen una sociedad. Pues entonces yo puedo lucubrar distintas normas que terminen coaccionando a Nahuel para que ejecute mi voluntad X. Eso se llama poder político. O yo puedo, por ejemplo, abrir frente a Nahuel un maletín con miles de millones de dólares y decirle, haz X y Nahuel como quiere mi maletín lo va a hacer. Eso se llama poder económico. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo trabajar sobre el marco cultural en el que vive Nahuel. Yo puedo trabajar sobre las palabras que atraviesan la conciencia de Nahuel. Puedo trabajar sobre el mundo de las representaciones, las imágenes, las historias, los valores, los símbolos, los mitos, los ritos que dan vuelta en el entorno cultural de Nahuel y puedo terminar impactando también sobre su voluntad. A esto Max Weber le podría haber llamado, y de hecho lo hizo, poder cultural. Curiosamente, el poder cultural, que es el que más despreciamos, es el más eficiente de todos porque es el que menos se nota. Y el poder más eficiente es aquel que no hace escándalos. En todos los otros tipos de poder, Nahuel era consciente de que él estaba en una relación de asimetría respecto de mí. Por lo tanto, él podía resistir, si no ahora, quizás en el futuro. La batalla cultural es la madre de todas las batallas en la medida en que lo que allí se disputa es un tipo de poder esencialmente intangible. No es notorio. Y nuestro gran error ha sido, durante décadas, haber despreciado la cultura. La Fundación Faro nace en torno a esta reflexión politológica que acabo de hacer. La izquierda, en cambio, al menos desde Antonio Gramsci, un filósofo marxista de la primera mitad del siglo XX, líder del Partido Comunista Italiano, que terminó en las cárceles de Mussolini después de haber pregonado la Revolución Socialista que nunca llegó a Italia, escribió desde el fracaso en sus cuadernos de la cárcel una serie de reflexiones politológicas que ponían al poder de la cultura en el centro de su pensamiento político. Hoy nosotros, en el siglo XXI, curiosamente, abrevamos en este tipo de reflexiones, pero desde una vereda diametralmente opuesta. Ningún proyecto político puede tener éxito si primero no se hace caer la cultura de un pueblo en el corazón y en la mente de las personas. Eso es lo que nos ha impulsado armar la Fundación Faro. La batalla cultural de la que estamos hablando tiene distintas fases. La primera es la que podríamos denominar la conciencia del fracaso. Solo advierte el poder de la cultura aquel que está marginado culturalmente, aquel que levanta banderas que son despreciadas por el grueso de su sociedad. Aquel que se sabe un perdedor es el que levanta las banderas de la batalla cultural. Por eso Gramsci lo hizo desde las cárceles de Mussolini cuando esperaba que la dialéctica histórica le llevara el socialismo y lo que le terminó llevando fue el fascismo. En esta fase uno descubre la necesidad de la batalla cultural. En esa fase somos muy pocos los implicados. Predicamos en el desierto, financiamos nuestros propios libros, convocamos reuniones donde somos un puñado de personas, hacemos un esfuerzo sobrehumano en medios de comunicación chiquititos, en redes sociales. Nosotros ya pasamos esa fase. Buena noticia. Fue la fase en la que decían que nuestra lucha era consumo irónico. ¿Se acuerdan de esa fase? A mí, yo me muero de risa porque digo, estos que hoy lloran, hace poco se reían. No sabían de lo que se reían. Hoy nosotros no reímos de ellos. Decían que la gente quería escucharnos para reírse de nosotros y realmente lo bautizaron de esa manera. Éramos objeto de consumo irónico. La segunda fase es la que podemos denominar la fase de afirmación. Nuestras ideas empiezan a afirmarse en un sector cada vez más concreto de la sociedad civil y empiezan a pujar por representación política. En esta fase los pocos pasamos a ser un poco más. Y la noción de batalla cultural da sentido a la acción, todavía políticamente indeterminada pero real, de cada uno de nosotros. Tuiteros, blogueros, gente de YouTube, gente que da conferencias, que escribe libros, empieza a concebir una unidad de acción llamada batalla cultural. Funciona como el mito de Sorel, es decir, aglutina las energías políticas de un grupo todavía disperso. También hemos pasado ya por esa fase. Acá fue cuando Javier Milei dio el paso a la política formal en un contexto pandémico. La batalla cultural empezaba a pujar por representatividad política. La tercera fase de la batalla cultural podemos denominarla una fase de consolidación y victorias políticas. El campo cultural, en otros momentos, dominado por una cultura diametralmente opuesta a la nuestra, empieza a ser conquistado y sus impactos políticos no tardan en emerger. Una fuerza política organizada, ya sea vieja, ya sea nueva, asume los contenidos de las nuevas ideas y los nuevos valores que se abren camino y esa fuerza política aparece como una alternativa real y factible al orden establecido. En esta instancia, la batalla cultural deja de ser un mito y pasa a ser el nombre de una estrategia política electoral victoriosa que arrasa en las urnas. Esa fase ya la hemos vivido. Esa fase se cumplió hace aproximadamente un año, cuando Javier Milei llegaba a ganar en segunda vuelta, el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, del año 2023 y se consagraba como el primer presidente liberal libertario de la historia. Ahora bien, falta una fase y es la que podríamos llamar, usando terminología gramsciana, la fase la hegemonía. En esta fase, la nueva cultura, las nuevas ideas, los nuevos valores se hacen carne en el grueso de la sociedad, descienden y empiezan a configurar lo que podemos llamar un nuevo sentido común. La sociedad reconoce esas ideas, esos valores, esos símbolos, ese lenguaje, lo adopta como propio, lo acepta, lo asumen en su superioridad respecto del proyecto político caduco, del proyecto político anterior. En nuestro caso, podemos decir, los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad, la familia, las sanas costumbres de nuestro pueblo, la responsabilidad, el trabajo duro, el ahorro, el mérito, se mostrarán enteramente superiores a la cultura precedente, basada en el desprecio a la vida humana, en el amor a la servidumbre estatal, en el resentimiento, la envidia, el facilismo, el parasitismo y la falta de responsabilidad individual. Nunca ha estado más clara la disputa cultural que el día de hoy. Esta es la fase que tenemos por delante y para eso hemos creado la Fundación Faro. Necesitamos ordenar la batalla cultural, coordinar actores que hoy están dispersos, determinar estrategias en común, formar a nuestros futuros políticos, a nuestros referentes culturales y a nuestros líderes empresariales. La Fundación Faro quiere profesionalizar, por así decirlo, la batalla cultural y esperamos contar con todos ustedes. Si fueron los éxitos en la batalla cultural los que abrieron las puertas para el éxito político electoral, somos conscientes de que serán los éxitos de nuestras batallas culturales venideras los que determinen el éxito de la Argentina libertaria. Otro aspecto digno de mención, no los voy a aburrir mucho más, solo un aspecto más, es que la batalla cultural no puede reducirse a temas meramente económicos. Los temas económicos por supuesto son muy importantes, pero no agotan el asunto de la batalla cultural. Recordemos que los enemigos de la libertad se aferraron al paradigma de la batalla cultural precisamente cuando perdieron la disputa de las ideas y de la realidad económica. El marxismo clásico tremendamente economicista fue derrotado en la Guerra Fría y sin embargo la izquierda se reconvertió abocándose a temas culturales como el feminismo, la ideología de género, el indigenismo, el ambientalismo radical, el nuevo racismo invertido, etc. Todas estas luchas ideológicas hoy toman el nombre de wokeismo. Les suenan términos bastante nuevos, lo woke, lo woke. ¿Qué es el wokeismo? El wokeismo es el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido. La idea de que el mundo está dividido en opresores y oprimidos, tan explotada por el marxismo clásico del terreno económico, fue introducido en todas las relaciones sociales. En todas las dimensiones, tanto sociales como individuales de la vida humana, se introdujo una forma de relación opresores-oprimidos para sacar de ello partida política. Algunos ejemplos muy rápidamente. Si se trataba de sexo, había que decir que la mujer era la oprimida, el hombre era el opresor, y el sistema de opresión se llamaba patriarcado. Si se trataba de orientación sexual, había que decir que el heterosexual era el opresor, que el homosexual era el oprimido y que el sistema de opresión se llamaba heteronormatividad. Si se trataba de identidad de género, había que decir que el cisgénero era el opresor, mientras que el transgénero era el oprimido y el sistema de opresión se llamaba cisnormatividad. Si se trataba de etnias, había que decir que el que tenía ascendencia indígena era oprimido, que el que tenía ascendencia europea era opresor y el sistema se llamaba neocolonialismo. Si se trataba de raza, sabía qué decir. El blanco era el opresor, el negro o el marrón, ahora hablan también de marrones. El negro o el marrón eran los oprimidos y el sistema de opresión se llama racismo. Si se trataba, miren, esto parece un chiste, pero esto está en boga hoy en Estados Unidos. Si se trataba de peso corporal, pues el gordo es el oprimido, el flaco es el opresor y el sistema se llama gordofobia. Hay ya en Estados Unidos departamentos en universidades llamados departamentos de fat studies que están jugando este tipo de dialéctica. Incluso más allá, si se trataba de especie, el ser humano como especie oprime algo llamado madre naturaleza o pachamama o reino vegetal y animal en una relación de opresión llamada especismo. Todas estas dialécticas opresor y oprimido que antes solo funcionaban en el marco de las diferencias ricos y pobres fueron introducidas en la sociedad para lograr varias cosas. En primer lugar, distraernos de la verdadera relación política de opresión que es la del Estado respecto del pueblo. Porque teníamos que empezar a ver si papá era un opresor porque era un machista, si el vecino era un opresor porque era heterosexual, si el maestro era un opresor porque era cristiano y así sucesivamente. El conflicto político se introdujo en escuelas, universidades, iglesias, empresas, familias, vecindarios, clubes, asociaciones. Lo inundó todo. ¿Y adivinen quiénes aparecieron como los salvadores? Pues los políticos y el Estado, para resolver los problemas de la opresión se necesitan cada vez más políticos y cada vez más Estado. Bingo para la izquierda, una reconversión digna de sacarse el sombrero. Llevaron la misma dialéctica que en el siglo XX les fracasó en el terreno de las clases al terreno de la cultura y a eso le bautizaron también batalla cultural. Pero además rompieron los fundamentos de nuestra sociedad moderna, igualdad ante la ley, libertad individual. Se quebró la igualdad ante la ley. Se mutiló la unidad de la razón humana. Ahora había que votar con el color de la piel, había que votar con los genitales, había que votar con la cama, había que votar con la cedencia étnica. Mira lo que pasó en Estados Unidos recientemente, es muy interesante. Miren, la Fundación Faro se comprometerá en la lucha contra el wokeismo para recuperar la cultura de la libertad. Promoveremos la libre empresa, el libre mercado, la propiedad privada y enfrentaremos no solamente en el terreno económico esas ideas, sino que además vamos por el terreno cultural contra las agendas woke. No aceptaremos ni transigiremos con ninguno de los disvalores de las izquierdas en ninguna de sus versiones. Ni la izquierda económica ni la cultural. Ni la vieja ni la nueva izquierda. Ni la izquierda disfrazada de falso nacionalismo. Ni la izquierda impulsada por los globalistas. Estamos convencidos de que si algo han mostrado en los últimos años, no solo en Argentina, sino en Occidente en general, miren Estados Unidos de nuevo, es que es imposible enfrentar a la izquierda desde el centro. Es imposible enfrentar a la izquierda desde el centro. Solo la derecha puede enfrentar a la izquierda. Todo lo que ha hecho el centro es correr el eje político ideológico cada vez más hacia la izquierda. En la Fundación Faro no somos fanáticos de las formas, sino respetuosos de las ideas. No nos doblegamos ante la corrección política, sino únicamente ante la búsqueda de la verdad. No tememos a nada más que no estar a la altura de las exigencias históricas de un momento como el presente, en el que se define la libertad de los argentinos. Por eso nos ponemos a disposición de la sociedad civil, de los empresarios y de la nueva generación de políticos para contribuir a la recuperación de nuestra patria. Muchísimas gracias a todos.